Muy buenos días y felices Pascuas. Ya es domingo, es día del Señor, es día de que nos vayamos levantando para escuchar con atención la palabra de Dios. Recuerda que Dios siempre tiene un mensaje, una palabra, palabra de vida, palabra de aliento, palabra de fuerza, palabra que nos da sabiduría para poder vivir plenamente nuestra vida. El día de hoy las lecturas están muy ricas en significado y tienen mucha sabiduría. Desde la primera lectura, cómo los apóstoles empiezan a enfrentar muchos problemas en la comunidad y es precisamente reunidos en un concilio donde Dios les habla y empieza a perfilarse cómo va a ser la vida cristiana. La segunda lectura, la lectura del Apocalipsis, nos sigue mostrando ese, pudiéramos decir, no utopía, sino esa esperanza que tenemos de vivir en la Nueva Jerusalén, de que todo será nuevo, de que es Dios quien viene a nosotros. Y el Evangelio, el Evangelio siempre tan realista, el Evangelio siempre que nos está confrontando, el Evangelio que es palabra de Dios y que incluso es Dios mismo quien llega a nuestro corazón. Creo que el día de hoy los que están enamorados, los novios, van a poder entender un poco mejor qué es lo que Jesús nos está tratando de decir o que les dice a sus discípulos en ese discurso de la última cena. Aunque son palabras que ya hemos oído mucho, el matiz y la profundidad con la que Jesús lo dice es completamente diferente. Jesús en el Evangelio empieza diciendo así, Si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Pareciese que pudiéramos hablar de tres movimientos de Dios y Dios quiere el más profundo. El primer movimiento es de que Dios está allá, ¿verdad? Cuando se reveló a Moisés, era un Dios lejano, un Dios que apenas iba a empezar a caminar con el pueblo. Con Jesús es Dios que camina, es Dios que se manifiesta, es Yeshua, Dios con nosotros, el Emanuel. Es Dios con nosotros. Pero Dios quiere más, quiere llegar a estar en nuestro interior. Por eso cuando celebramos el Día de Pentecostés es Dios en nuestro interior. Y estas palabras son muy profundas y no lo malinterpretes. Alguien pudiera decir, bueno, es que Dios nos está dando condiciones para que Él nos ame. No, observemos muy bien, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a Él. Y haremos morada en Él. No está hablando de que Dios está afuera. No está hablando de que Dios estará con nosotros, sino que Dios quiere hacer su morada en nosotros. Empecé diciendo que los enamorados pudieran entender mejor este ejemplo. Trata tú también de imaginar o de sentirlo. Una cosa muy diferente es saber que alguien te ama. Y otra cosa es experimentar ese amor. Jesús ha estado diciéndonos a lo largo de todo el Evangelio que Dios nos ama. Y toda la Sagrada Escritura está llena de textos que nos reafirman el amor eterno de Dios para con nosotros. Pero es precisamente en este texto donde gira del conocimiento a una experiencia. En el libro del Apocalipsis dice que Dios está tocando a la puerta de nuestro corazón. Y si alguien le escucha y le abre, Él entrará y cenará en Él. Bien. Este texto nos dice, pudiéramos decir, antes Dios nos ama. Eso nos queda claro. Pero si tú quieres que entre a tu corazón, tienes que cumplir los mandamientos. Pareciese que la forma de experimentar el amor de Dios, no solamente de conocerlo, es amándolo a Él. Por eso Jesús dice, si alguno me ama, guardará mi palabra. Y guardar su palabra es abrir la puerta y que Él entre a nuestra vida. Los enamorados no se conforman solamente con saber que la amada o el amado lo aman, sino que quieren que entren. Le abren la puerta para que entren a su corazón. No, no es solamente saber que, sí, yo sé que Él me ama. No, pero lo sientes. ¿No te gustaría sentir su amor? ¿No te gustaría sentirlo cerca? Bueno, es lo que Jesús les está diciendo. El Padre te ama. Dios te ama. Pero Él quiere que tú experimentes su amor. Y la única forma de que tú experimentes el amor de Dios es amándolo a Él. ¿Qué es que esto suena muy difícil? No. Jesús continúa diciendo, Él, os he dicho estas cosas estando entre vosotros. Pero el paráclito, el Espíritu Santo, el que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo. Es que, cuando recibimos el Espíritu Santo, el deseo de amar a Dios brota desde nuestro interior. El deseo de cumplir los mandamientos de Dios está inherente a nuestro ser, está inscrito en nuestro corazón. Alguien decía, Padre, pero es que es muy difícil ser cristiano el día de hoy. Yo les digo, no. Es mucho más difícil no ser cristiano el día de hoy. Porque tendrías que ir en contra de los deseos de tu corazón. Tendrías que sufrir todo el tiempo una soledad, una apatía, una angustia. No. Es mucho más difícil no ser cristiano. Entonces, seguir los impulsos del Espíritu Santo es aprender a amar a Dios. Y los discípulos nos dan prueba de esto. Cuando ellos estaban con Jesús, daban cada regazón. Parecía que no entendían muy bien. Pero es cuando reciben el Espíritu Santo que este conocimiento de Dios se va haciendo cada vez más progresivo, más profundo. Si leemos en Hechos de los Apóstoles, vamos viendo cómo van creciendo en la experiencia de Dios. Gracias a la relación que tienen con el Espíritu Santo. Dios desde nuestro interior. Dios no solamente quiere amarte. Él quiere que tú experimentes ese amor. Ahora, yo creo que tú no solamente quieres saber y entender que Dios te ama. Lo que quieres es experimentar ese amor. Lo que quieres es llenar tu corazón de esa ternura. Bueno, la forma en como nosotros le damos permiso a Dios de llegar a nuestra vida es amándolo. Y todavía más. El texto del día de hoy nos habla de la paz. No voy a explicar los diferentes grados de paz, puesto que justamente en esta semana pasada hablamos de eso. Pero Jesús dice, la paz les dejo. Mi paz les doy. No se las doy como las da el mundo. Y todavía dice más, no pierdan la paz ni se acobarden. No pierdan la paz. Esto es interesante porque la paz no es algo que alguien te quite. Más bien, la paz es algo que nosotros entregamos gratuitamente. La paz es lo que nosotros despilfarramos o dejamos que se nos escape por no cuidarla. Por eso Jesús dice, no pierdan la paz. ¿En qué momento pierdes tú algo cuando no lo estás cuidando? ¿En qué momento pierdes tú un objeto cuando lo pierdes de vista? ¿En qué momento pierdes una persona o una amistad cuando no la procuras? Jesús dice, no pierdan la paz. Y es que la paz no es algo que alguien no lo quite. Y es que esto suena muy contradictorio quizás a la experiencia diaria. Pero si tú te detienes a meditar en cada momento, cuando tú pierdes la paz, te das cuenta que no es tanto lo que los otros hicieron contra ti, sino lo que tú hiciste con esa situación. Es decir, tú podrás estar en medio de una discusión, en medio del tráfico, en medio de algún problema muy fuerte, pero al final eres tú quien decide si entregas la paz, si la pierdes o si la conservas. Más bien, lo que nosotros deberíamos de hacer es observar la paz y cuidarla como un tesoro. ¿Por qué? Porque somos nosotros quienes damos la paz, quienes la perdemos, quienes la hacemos que se nos escape, la entregamos. Y no como Jesús no la entrega, sino que simplemente la tiramos. Jesús nos está dando su paz. La paz que proviene de un corazón enamorado. La paz que proviene de la seguridad de saber que hacemos lo correcto. La paz que solamente puede provenir de Dios. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con la paz? Hay que cuidarla, hay que conservarla. Hace poco tuve la oportunidad de volver a leer la biografía de Felicitas, que es una santa que mencionamos en una de las plegarias eucarísticas, que murió en el siglo II. Y es impresionante cómo ella conserva la paz, aún en manos de sus verdugos. Y por ahí hay ese momento en donde la van a decapitar, y ella se detiene un momento y se empieza a arreglar. ¿Verdad? Ella muy tranquila. Oye, la van a matar y ella conserva la paz. No, es que nadie te pudiera quitar la paz si tú la estás cuidando. Conservemos la paz. No dejes que nadie te la quite. No, nadie te la puede quitar. Eres tú más bien quien la regala, quien la tira. Porque si en medio del tráfico logramos observar que lo más importante es conservar la paz. Porque en la paz es donde nosotros crecemos. En la paz es donde nosotros maduramos. En la paz es donde nosotros encontramos la armonía. En la paz es donde nosotros encontramos a Dios y donde Él nos encuentra. Este Dios, el Dios del amor, el Dios de la paz, el Dios de la justicia, el Dios que nos busca, el Dios que aunque nos ama tanto nunca nos va a violentar, sino que espera una muestra de amor no es de nosotros hacia Él para que Él pueda darse completamente a nosotros. Que sea Él quien el día de hoy te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No te conformes solamente con saber que Dios te ama. Da el paso de empezar a amarlo guardando los mandamientos y entonces te darás cuenta que es mucho más profundo el dejar que Dios venga a nuestro interior porque Él quiere hacer su morada en nuestro corazón. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Él quiere llegar a nuestros corazones y es ahí donde Él quiere morar. Ama a Dios, cumple los mandamientos y dale la oportunidad y verás qué bueno es el Señor. Que tengas un excelente domingo. ¡Gracias!